Ñan de Yarañee presenta Aprendiendo con Jesús Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa Conduce el padre Víctor Luis Cabañas Aprendiendo con Jesús Bienvenidos Hola, hola, hola queridos niños Estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús Y hoy queremos continuar aprendiendo sobre la Eucharist Que quiere decir Eucharistía Vamos a repetir un poco queridos niños Vamos a aprender sobre la Eucharistía Que quiere decir Eucharistía Eucharist, acción de gracias Lo lindo, lo lindo quiere decir eu, eu Y jaris quiere decir gracias, entienden? Entonces queridos niños, Eucharistía Eucharistía quiere decir acción de gracias Lo más lindo que Dios nos ha regalado Y vamos a reflexionar Y tenemos que aprender en este programa Que es exclusivamente para hacer nuestra catequesis Y tenemos que prepararnos Y justamente aquí está lo elemental y lo fundamental Queridos niños ¿Por qué? Y porque nos preparamos para nuestra primera comunión Y en la primera comunión ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos recibiendo el cuerpo y la sangre ¿De quién? De Cristo Muy bien El cuerpo y la sangre de Jesús Es lo que recibimos en cada Eucharistía Y bueno queridos niños Al comenzar nuestro programa Primero nos presentamos rápidamente A estas dos hermosas niñas Que hoy nos están acompañando ¿Cómo te llamas vos niña? Yo me llamo Melisa Tengo 12 años Y estoy en el colegio Virgen del Rosario Muy bien Entonces Melisa Como siempre viene a ayudarnos Para que aprendamos algo con Jesús Y vos querida niña ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Milena Abigail Tengo 10 años Estoy en la escuela Virgen del Rosario En el quinto grado Muy bien También entonces Milena Abigail Que nos acompaña hoy en nuestro programa Para aprender algo sobre la Eucharistía Milena ¿Vos ya hiciste tu primera comunión? Sí Ya hiciste entonces tu primera comunión Y vos Melisa ¿Ya hiciste la primera comunión? Sí, ya hice mi primera comunión Bueno, entonces Si ustedes ya hicieron la primera comunión Nos van a ayudar muchísimo Y a todos los otros niños también Para que aprendamos algo con Jesús A hacer una buena catequesis Pero antes de eso Vamos a escuchar lo que Jesús realiza Con respecto al pan Cómo Jesús multiplica y nos da de comer Porque la Eucharistía Como es acción de gracias Tiene que ser siempre repartido a todos Todos tienen que alimentarse Y todos tienen que estar satisfechos Saciados con el cuerpo Y con la sangre de Jesús Querida amiguita Vamos a escuchar la palabra de Dios Después Y cuando Jesús acudía a él Dijo a Felipe ¿Dónde iremos a comprar pan Para que coma esta gente? Se lo preguntaba Para ponerlo a prueba Pues él sabía bien Lo que iba a hacer Felipe le respondió Doscientas monías de plata No alcanzarían para dar A cada uno un pedazo Otro discípulo Andrés El hermano de Simón Pedro Dijo Aquí hay un muchacho Que tiene cinco panes de cebada Y dos pescados Pero ¿Qué es esto para tanta gente? Jesús les dijo Hagan que se siente la gente Había mucho pasto En aquel lugar Y se sentaron los hombres En número De unos cinco mil Entonces Jesús tomó los panes Dio las gracias Y los repartió Entre los que estaban sentados Lo mismo Hizo con los pescados Y todos recibieron Cuanto quisieron Cuando quedaron satisfechos Jesús dijo a sus discípulos Recojan los pedazos Que han sobrado Para que no se pierda nada Los recogieron Y llenaron doce canastas Con los pedazos Que no se habían comido Eran las sobras De los cinco panes de cebada Al ver la señal Que Jesús había hecho Los hombres decían Este es sin duda El profeta Que había de venir Al mundo Jesús se dio cuenta De que iban a tomarlo Por fuerza Para proclamarlo rey Y nuevamente Huyó al monte Él solo Palabra de Dios Te alabamos Señor Te alabamos Señor Es la palabra del Señor Que nosotros alabamos Y agradecemos En el día de hoy Nuestro tema principal Decíamos Que es sobre la palabra Que el Señor Nos trae Y nos explica Sobre la Eucaristía La Eucaristía Eujariz ¿Qué quería decir eso? Milena ¿Qué quería decir? Eujariz Eucaristía Muy bien ¿Y cuál es el significado Querida Melisa De Eujariz Eucaristía? El significado De Eucaristía Es acción de gracia Muy bien Este es el significado De la Eucaristía Queridos niños Acción de gracias Tenemos que ser Agradecidos Y acabamos de escuchar En la palabra de Jesús Eso Queridos niños Como Dios Cuando tiene el pan Cuando tiene El pescado En sus manos Lo primero que hace Es levantar los ojos Hacia el cielo Y ahí le da Gracias a Dios Y después Hace la multiplicación De los panes Y de los peces Y se lo da A toda la gente Queridos niños Volvemos enseguida Con nuestro programa Aprendiendo con Jesús Rifa de solidaridad De la escuelita Papa Francisco El 15 de julio Estamos sorteando Más de 30 premios Les invitamos A todos ustedes A participar De estos sorteos Que servirán Para que nuestra escuela Papa Francisco Continúe Prestando sus servicios De educación Aquí en nuestro barrio Lambaré Vacío Solamente 5.000 guaraníes Que el Señor Les bendiga a todos Y esperamos Su colaboración Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede donar Papa Francisco Es nuestra escuela Temblor sagrado De alegría Y de la paz Ayudanos a sostener Este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los girostigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte En el año De la palabra Ñande Yarañee Ofrece los cursos Bíblicos De forma virtual Todos invitados A unirse Conocer Y profundizar La Biblia Materiales A través del Whatsapp Correo electrónico Se accederán A los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará Al participante Unos minutos Antes de empezar La clase Más informes Al 0981 500 5036 Tu palabra Señor Es una lámpara A mis pies Es una luz En mi sendero Jesús Mi super amigo Padre Monchis ¿Verdad que hay otra fiesta? Tantas fiestas Y ahora dizque El Choco Chisti Gabi Gabi Dios mío Es el Corpus Christi Es una celebración Muy importante Durante el año Litúrgico ¿Y verdad Tienes procesiones? ¿Y la banda Del pueblo Acompaña esta procesión? Así es Porque es una Solemnidad Muy importante Para adorar El cuerpo Y la sangre De Cristo Que nos Redimió No entiendo Tú me contabas Lo de la última cena Sí Gabriela Sucedió Que por el siglo XII Muchos Despreciaron La Eucaristía Y no hicieron Caso A las palabras De Jesús Que dijo Esto Es mi cuerpo En fin La filosofía Los llevó a pensar Que era imposible Que Cristo Se hiciera presente En el pan Y el vino Dios mío Pero qué irreverente ¿Y cuándo Comenzó a celebrarse Esta fiesta? Hacia el año 1246 Se celebró Por primera vez En Lieja Bélgica Y el Papa Urbano Cuarto En el año 1264 La extendió Para la Iglesia Universal Dicen que muchos cristianos Incluido el gran San Antonio de Padua Comenzaron a sacar la hostia consagrada En una custodia Para ser adorada Por la gente Y la gente en respuesta Hizo altares Adornados con flores Y este fue el tributo De los creyentes Al pan convertido En el cuerpo de Jesús Como quien dice Se volvió una tradición Si, correcto Además se escogió el jueves Después de la fiesta De la Santísima Trinidad Y se llamó Jueves del Corpus Christi Pero en unos países Han suprimido la fiesta El día jueves Y por eso se celebra El domingo siguiente ¿Y cuándo se metió A la banda y a la rumba? Gabriela Son signos hermosos Que la piedad popular Va introduciendo En la liturgia Para adorar Alabar Al Señor Jesucristo Bueno Padre Monchis Yo era la procesión Y con mucha devoción Le pediré que venga A mi corazón A ver si un día Celebro mi primera comunión Si te gustó este video Suscríbete a mi canal De YouTube Padre Ramón Zambrano Y dale like Un abrazo Y Dios te bendiga Y Dios te bendiga En el año de la palabra Ñande Yarañeé Ofrece los cursos bíblicos De forma virtual Todos invitados a unirse Conocer y profundizar la Biblia Materiales a través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán a los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará Al participante Unos minutos Antes de empezar La clase Más informes Al 0981-500-5036 Tu palabra Señor Es una lámpara A mis pies Es una luz En mi sendero Rifa de solidaridad De la escuelita Papa Francisco El 15 de julio Estamos sorteando Más de 30 premios Les invitamos A todos ustedes A participar De estos sorteos Que servirán Para que nuestra escuela Papa Francisco Continúe Prestando Sus servicios De educación Aquí en nuestro barrio Lambaré Vacío Solamente 5.000 Guaraníes Que el Señor Les bendiga a todos Y esperamos Su colaboración Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede donar Papa Francisco Es nuestra escuela Templo sagrado De alegría Ayudanos a sostener Este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los girostigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte Niños niños Estamos volviendo Nuestro programa Aprendiendo con Jesús Y así aprendemos Tantas cosas lindas Y hoy sobre La Eucaristía Tenemos que conocer Bien Que es lo que nosotros Celebramos Cada vez que vamos A la misa Que es lo que recibimos Cada vez que nosotros Vamos a la misa Y sobre todo Ustedes queridos niños Los que se están Preparando para la Primera comunión Que es lo que después Van a recibir En su corazoncito Lo que van a recibir En su vida Por eso queridos niños Ahora yo les voy A escuchar Cuáles son las Preguntitas Que ustedes traen Hoy Para todos nosotros Y para todos Nuestros niños Padre Mi pregunta es ¿Qué es la hostia Antes de la consagración? ¿Qué es la hostia? Ah Muy bien Antes De la consagración Después vamos a explicar También lo que significa La epíclesis Epíclesis Una palabra un poco difícil Queridos niños Pero ahí es cuando Viene el Espíritu Santo Y desciende Sobre el pan Que nosotros Traemos sobre el altar O sobre el vino Que nosotros Traemos sobre el altar Tu pregunta fue ¿Qué es Esa hostia Que está ahí Sobre el altar Antes de ser consagrado? Y es justamente Nada más Y nada menos Que un pedazo de pan Es la preparación Que se hace Con la harina Que viene del trigo Queridos chicos Con un poco Entonces De el amasar Del cocinar Un poquitito De esa hostia Y entonces Traemos aquí Entonces Es un pan Común Es un pan Que nosotros Lo estamos presentando Al Señor Eso es Antes De la consagración Muy bien Otra preguntita Padre ¿Qué es la hostia Después de la consagración? Muy bien ¿Qué es la hostia Después de la consagración? Acabamos nosotros De decir que Antes de la consagración Es un pedazo De pan Y entonces ¿Qué es la hostia Después de la consagración? Y ahí entonces Podemos decir Que es el cuerpo Y la sangre De Jesús O en este caso Si es la hostia Es el cuerpo De Jesús Melisa ¿Qué es entonces Ahora yo te devuelvo La pregunta Queridos niños ¿Qué es la hostia Entonces Después de la consagración? Es el cuerpo De Jesucristo Muy bien Es el cuerpo De Jesús Que ahora Después se nos va a donar Que se nos va a entregar Eso que Antes de la consagración Era un pedazo De pan Que nosotros Le entregamos Como ofrenda A Dios Ahora él Yo les dije Una palabrita Muy difícil La palabra Era Epíclesis ¿Cómo se pronuncia Entonces Melisa Esa palabra? ¿Cómo se dice? Epíclesis Epíclesis Entonces queridos niños Aprendan ahí Vamos a poner En la pantalla Y vamos a repetir La palabra Epíclesis Porque eso quiere decir Que viene la fuerza De Dios La fuerza Del Espíritu Santo Y desciende Sobre ese pedazo De pan Y se convierte Abigail ¿En qué cosa Se convertía Ese pedazo De pan Y en qué Se convierte Después de la consagración? Se convierte En el cuerpo De Cristo Muy bien Se convierte En el cuerpo De Cristo Es la hostia Consagrada Ese pedazo De pan Desde ahora Entonces viene a ser El cuerpo De Cristo Muy bien Queridos niños ¿Cuál es la siguiente Preguntita Que tenemos que aprender Aquí con los niños En el día de hoy? Padre ¿Qué hay en el cáliz Antes de la consagración? Ah También lo mismo ¿Qué hay en ese cáliz Antes de la consagración? El sacerdote Ahí con el monaguillo Algunos de ustedes Queridos niños Que le ayudan Verás como monaguillo ¿Quién de ustedes Es monaguillo? ¿Quién le ayudó Alguna vez Al sacerdote Y le pasó El vino? Ahí está ¿Qué es lo que entonces Le está pasando? Le está pasando El vino ¿Qué le está pasando Entonces? El vino Entonces antes de la consagración Es ese vino Que se produjo De la uva Queridos chicos Ese vino Que fue fermentado Poco a poco Y entonces ahora Se trae como ofrenda Y ahí sobre En el cáliz Sobre el altar El sacerdote El sacerdote El paí Está presentando Al señor El vino Queridos niños Antes de la consagración Eso que está en el cáliz Es simplemente El vino Que se le presenta Al señor Muy bien Querida Melissa Abigail ¿Cuál es tu siguiente ¿Cuál es tu siguiente Preguntita? Padre ¿Qué hay en el cáliz Después de la consagración? Muy bien Entonces aquí Pasamos de nuevo A la misma preguntita Como anteriormente Y ahora Que vino La epíclesis La fuerza del Espíritu Santo La fuerza de Dios Sobre ese vino Y sobre ese pan Dijimos anteriormente Ahora entonces Es la fuerza de Dios Que lo cambia Y lo transforma Ya no es más vino ¿Qué va a ser desde este momento? Va a ser La sangre de Cristo Melissa ¿Qué va a ser desde ese momento En que viene la fuerza Del Espíritu Santo Y lo transforma ¿En qué cosa? En la sangre de Cristo Abigail ¿En qué entonces Se transforma ese vino Que nosotros habíamos presentado En el cáliz? En la sangre de Cristo En la sangre de Cristo Y aquí está el misterio Más importante Queridos niños A través de la fuerza Del Espíritu Santo A través de la gracia de Dios Nosotros ahora Por eso tenemos La eucaristía ¿Qué quería decir Eucaristía Querida Melissa? La eucaristía Significa Acción de gracia Muy bien Entonces la eucaristía Significa Acción de gracia Y por eso Nosotros le agradecemos A Dios Porque ese pan Y ese vino Ahora se han convertido Convertido nada más Y nada menos Que en qué cosa Abigail En el cuerpo De Cristo Y en la sangre De Cristo Repetimos todos juntos En qué se han convertido En el cuerpo Y la sangre De Cristo Y volvemos entonces Queridos niños Con más Aprendiendo con Jesús En el año de la palabra En el año de la palabra Ñan de Yarañeé Ofrece los cursos bíblicos De forma virtual Todos invitados A unirse Conocer Y profundizar La Biblia Materiales A través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán A los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará Al participante Unos minutos Antes de empezar La clase Más informes Al 0981-500-5036 Tu palabra Señor Es una lámpara A mis pies Es una luz En mi sendero Rifa de solidaridad De la escuelita Papa Francisco El 15 de julio Estamos sorteando Más de 30 premios Les invitamos A todos ustedes A participar De estos sorteos Que servirán Para que nuestra escuela Papa Francisco Continúe Prestando Sus servicios De educación Aquí en nuestro barrio Lambaré Vacío Solamente 5.000 Guaraníes Que el Señor Les bendiga a todos Y esperamos Su colaboración Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede lograr Papa Francisco Es nuestra escuela Templo sagrado De alegría Y de la paz Ayudanos a sostener Este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los girostigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte Niños 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 Estamos volviendo Con nuestro programa Aprendiendo con Jesús Estamos reflexionando Sobre la Eucaristía Sobre el cuerpo Y la sangre De Jesús Y estamos haciendo Nuestras preguntitas Anoten ustedes Queridos niños Porque es importante Que para prepararnos Bien Y para darle sentido Nuestra primera comunión Y cuando le recibimos En la misa El cuerpo Y la sangre De Jesús Que sepamos bien Lo que estamos haciendo Vamos entonces A las preguntitas Que nos van a ayudar A comprender mejor Con las respuestas Que Jesús Nos quiere enseñar Si recibimos Solamente el pan O solamente el vino ¿Le recibimos En la totalidad A Jesús? Muy bien Esta preguntita Querida Melisa Porque muchas veces Nosotros no sabemos Si cuando estamos Comulgando solamente Con el pan ¿Le recibimos A Jesús Verdaderamente En toda su totalidad? Claro que sí Pongan Claro que sí La respuesta Es muy importante Queridos niños Que sepamos Cuando estamos Comulgando solamente El cuerpo de Jesús Le recibimos A Jesús Totalmente Porque en su cuerpo Jesús está Totalmente Pan y vino Es la presencia Total de Jesús Pero también Cuando recibimos Solamente su cuerpo Lo recibimos Así tal cual O al revés Queridos niños Cuando recibimos Solamente Su sangre O cuando recibimos Solamente El vino Que se ha transformado En su sangre También recibimos La totalidad Pero por qué Queridos niños Porque en el pan Y el vino En ambos Dios está Totalmente Dios se entrega Totalmente Cada uno De estos signos Tiene la presencia Total de un Dios Que nos quiere Y que nos ama Entonces La respuesta Final Queridos niños Para que estén Bien atentos Y para que sepamos Ya que estamos Haciendo este camino De nuestra primera comunión Es que Tanto en la Eucaristía En su cuerpo O tanto en la Eucaristía Que es Su sangre Está la totalidad De Jesús Que nos alimenta Y nos da fuerza Para nuestra vida Muy bien queridos niños Vamos a la siguiente pregunta Padre Para que recibimos A Jesucristo En la comunión Para que recibimos Esto si que es Más importante aún Porque yo tengo Que comulgar Porque yo tengo Que acercarme A recibir el cuerpo Y la sangre de Jesús Y justamente Para que nosotros También tengamos vida Queridos niños Si vos no comes Y cuando tenés hambre Comenzás Para tal Lear mamá Tengo hambre Papá Tengo hambre Quiero comer Entonces así También en el espíritu Queridos chicos Muchos de nosotros Y también muchos De los papás Y de las mamás Viven con hambre De Jesús Es decir Son anémicos Ya se están muriendo ¿Por qué? Y porque no están comiendo El cuerpo Y la sangre de Jesús Se han alejado De Jesús Y entonces Queridos chicos ¿Será que nosotros Podemos vivir Sin comer todos los días? Y no Y lo mismo también A ver Milena ¿Vos podés vivir Sin comer algún día? No No podés Y vos También querida niña ¿Podés vivir Melisa Sin comer algún día? No, no puedo No podés tampoco Viste Necesitamos alimentarnos Queridos niños Y el cuerpo Y el cuerpo Y la sangre De Jesús Es el alimento espiritual Quiere decir Que nosotros No podemos vivir Sin Dios Tenemos que alimentarnos Tenemos que fortalecernos Queridos niños Vamos a otra preguntita ¿Cuál es la siguiente Desciende sobre ese pan? Decíamos Que en el cuerpo Y la sangre De Cristo ¿En qué se convierten entonces? En el cuerpo Y la sangre De Cristo Y la palabra es Transustanciación ¿Cuál es la palabra? Transustanciación Bueno Queridos niños Que en esta catequesis Nosotros podamos aprender Bien entonces Y podamos saber Que Jesús Que Dios mismo viene Entra en ese pan Entra en ese vino Cambia la sustancia Por eso es Transustanciación El cambio del pan Al cuerpo de Cristo El cambio del vino A la sangre de Cristo Y así concluimos Por el día de hoy Queridos niños Nuestro programa Aprendiendo con Jesús Y ahora vamos a mandar Algunos Saluditos A ver Abigail ¿A quién le vas a mandar Un saludito? Le mando saludo A mi tía Irene A mi tío Porfirio A mi tía Gaby A mi tía Claudia Y a mi tío Juanjo Bueno A todos los tíos Entonces Oye Abigail Y vos Querida ¿A quién le vas a mandar Saludo? A todos mis primos A mis padres Y a mis abuelos Bueno A los familiares Entonces Que nos están viendo Y queridos chicos También ustedes Reciban ese saludo De todos nosotros Y ahora antes de darle Las bendiciones finales Nosotros nos despedimos De ustedes Y le decimos Chaucito Chaucito Que Dios les bendiga A todos En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén